¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, primeramente reiterar el agradecimiento con ustedes. Estoy muy contento de estar aquí. Pues sí, un momento difícil, entre comillas, porque era lo que, como dicen coloquialmente, no lo que había. Y nosotros era lo que conocíamos. Cuando yo llegué a Tepic, como tú dijiste, yo nací en Mexicali, me creí en Tepic porque mi padre es de Tepic. Fuimos muy chicos a la edad de cuatro años. Si mal no recuerdo, fue cuando yo llegué a Nayarit. Y conocí lugares increíbles. Nayarit es un estado muy rico en naturaleza, en gastronomía. En ese momento, todo lo que hoy se conoce como Riviera Nayarit era totalmente virgen. Y mi padre lo conocía bastante bien y crecí yo en todo ese tipo de lugares. Conocí Sayulita, Nuevo Vallarta, San Blas, todo eso cuando nadie lo hacía en el mapa. Antes solo era Puerto Vallarta y yo conocí lugares del estado de Nayarit muy lindos. Crecí ahí. De hecho, viví en San Blas un par de años. Y bueno, el fútbol fue por herencia. Mi papá fue futbolista. Un hermano de él, un tío mío, jugó en primera división, jugó aquí en Los Tecos, fue campeón. Y pues ahí seguí. Fue la manera en la que yo me enamoré de este deporte desde chiquito. Y eso pues era una manera de divertirte en la calle, con los amigos, en el barrio. Y pues tratar de imitar a estrellas del fútbol y divertirte de esa manera. Era algo que me llenaba, me emocionaba y fue de esa manera en la que me introdujo en este hermoso deporte. Jorge, empiezas a jugar en la Mateo. Y hay un partido que marca tu carrera contra, bueno, donde hay visores de Chivas. Y te traen para acá. ¿Recuerdas el partido? ¿Dónde estabas? ¿Cómo jugaste? ¿Cómo fue ese partido? Sí, sí, sí. Bueno, ya no era Mateo porque era una tercera división profesional de mi pueblo, pero era profesional, ¿verdad? Me tocó jugar en Chivas Verde Valle contra la tercera división de Chivas. Yo tenía 13 años y pues para mí era totalmente inimaginable el que llegara a pasar, ¿no? O sea, tú vienes y juegas contra Chivas y ya para ti es un logro, ¿no? Salir del rancho y estar en una cancha como lo es, en un lugar como lo que es Verde Valle, lo que representa el ambiente, los aromas, todo lo que representa el estar en Chivas Verde Valle. Llegar por primera vez y ver jugadores con el uniforme de Chivas, con sus zapatos nuevos, con todo lo que implica estar en una institución tan importante y pues tú vienes de la nada, ¿no? Vienes del rancho, vienes de jugar, entrenar en canchas de tierra, de ensuciarte las manos para salir adelante y llegas y pues es totalmente inimaginable, increíble que algo así te pueda pasar. Entonces jugamos ese partido, recuerdo que ganamos y al final pues Efraín Flores se me acercó y me dijo que pues en esos partidos los visores de Chivas en ese entonces era gente sumamente emblemática del club. Yo no los conocía, pero, o sea, personalmente, pero obviamente los había escuchado. Gente como el Nene López Apeán, el Curita Chay, el Pajarito, Gamero, un montón de visores que se sentaban a ver esos partidos. Entonces, votaron y al final Efraín Flores fue el que me dijo, ¿sabes qué? Es que todos coincidimos que eres un jugador que nos interesa, que nos gustaría que te quedaras acá. Y bueno, así fue, yo no lo creí tampoco, yo tuve que dar el teléfono a mi abuelita en ese entonces y mi abuelita fue a mi casa y me dijo, oye, te están hablando de allá, no sé. Total, en diciembre de ese año, en noviembre del 2006 fue que yo llegué al club. Jorge, hablamos de que esto fue hace 13, casi 14 años y, pues, los pasos que ha dado la tecnología han sido agigantados. Hace 13, 14 años no tenías la facilidad de traer celular, de estar ahí en el WhatsApp, en el Facebook. ¿Qué tan difícil era para ti, de muy niño, 13, 14 años, todavía, venirte a un lugar desconocido y tener lejos a tu familia, Jorge? Bueno, es un paso importante, es una decisión que trasciende mucho en todos los jugadores, ¿no? Te lo digo yo, pero te lo puede decir cualquiera. Hay chicos que de 11, 12 años salen de su casa. A mí me tocó estar de 13 años y, pues, con todo lo que implica, eres un niño, ¿no? Hoy tengo dos hijos y no me imagino dejar a mi hijo a los 13 años que se vaya solo a otro lugar, este, sin tener comunicación siquiera, sin ni un peso en el bolsillo. Y, pues, eso implicó, ¿no? El salirte, el ir por una ilusión, el saber que, bueno, puede cambiar tu vida y la de tu familia, la de tu gente. Y así salí, salí con la maleta llena de esperanzas, de sueños y, bueno, como lo dices, en ese momento pareciera irreal, pero hace, en 2006 simplemente no había ni siquiera celulares, ¿no? O sea, había celulares, pero pocos eran los que tenían... Y no como ahora, o sea, nada más llamabas y ventaja de texto y se acabó. Sí, 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 me acuerdo que tenías que poner una recarga de 20, 30 pesos para tener, no sé, 20 minutos con la misma telefónica, no sé, te estoy diciendo a lo mejor tonterías, pero era algo así. Y, o esperarte caminar al ciber ahí 30 minutos entre las calles de noche para ir a conectarte al messenger y esperar que tu familia se conectara del otro lado también, este, era complicado, pero encontrabas la manera, ¿no? Encontrabas la manera. Ahora, afortunadamente, todos los chicos, y te lo digo, también en mi posición, es sumamente sencillo el comunicarte, el estar del otro lado del mundo y ver a tu familia en una pantalla es algo increíble, ¿no? Es algo que te acerca más a tus seres queridos y, bueno, en ese momento nos tocó así, pero, pues, como te dije al principio, era lo que había, ¿no? O sea, todavía dejas a tu familia buscando un sueño, te vienes acá a Guadalajara y empiezas a trascender con ese sueño, pues, de llegar a profesionalismo. Haces tu formación desde sub-17, sub-20. El momento en el que estás sentado en el banquillo y te habla el técnico, Jorge, vas al campo, ¿qué siente Jorge Enríquez en ese momento? Híjole, pues, te tiemblan las piernas, ¿no? Te tiemblan las piernas, este, se te vienen los colores al rostro. Porque, a pesar de que estás ahí y sabes que puede pasar, cuando pasa, no te lo crees, ¿no? Dices, de verdad, de verdad, soy yo, si no estás hablando a mí, o volteas a todos, si no hay otro Jorge o si no hay otro chatón ahí que le digan que eres tú. Pero, pues, sí, recuerdo ese momento que estaba muy emocionado, estaba muy contento porque era mi primera convocatoria con el primer equipo, la primera vez que salía a la banca y que viajaba, ¿no?, con el primer equipo. Fue en aquel torneo en 2010 que rompimos un récord de partidos ganados desde la primera jornada, ocho partidos ganados seguidos desde el primer partido. Creo que León ya nos rompió esa racha ahora, pero nosotros seguimos siendo... No, pero León lo hizo a mediados de temporada. Ustedes fue desde la fecha uno hasta la fecha ocho. Ahora León uno y dos empata y ya viene la fecha de victorias. Sí, entonces creo que sigue vigente. Entonces, imagínate ese torneo donde el Chicharito despega como una estrella en un torneo en el que fecha siete ya estaba el equipo calificado, pues, tenía yo el corazón a todo lo que daba, ¿no?, estar considerado un equipo tan poderoso en ese entonces con jugadores sumamente emblemáticos del Guadalajara que, pues, yo empecé a entrenar con el equipo unos años atrás o años antes de mi debut y yo los veía como ídolos. Los sigo viendo como ídolos porque se quedaron grabados en la historia del Club Guadalajara con letras de oro. Pero para mí fue muy emocionante. Me acuerdo cuando el profe Güero Real, José Luis Real, me llamó y me dijo que me quería. Estaba calentando. Javi Váez acaba de meterle un bolazo a Calero en Pachuca y faltaban como diez minutos y me llama y me dice, vas a entrar por Adolfo, este, por el Bofo y te vas a meter ahí para aguantar ya el marcador. Y así fue. Yo no sabía ni a quién entregarle el tarjetón, este, de verdad, parece chistoso, pero es la primera vez en, cuando estás en tercera, segunda, creo que el tarjetón se lo das todavía, se lo das todavía al central. Entonces, cuando estás ahí y se lo tienes que dar al cuarto árbitro o al juez, este, al comisario. Y yo estaba así, ¿a quién chingos se lo doy? Perdóname la palabra. No importa, no importa, Jorge. ¿A quién se lo doy? Este, eh, y ya cuando me, eh, ya, ya, ah, bueno, ya, se lo di ahí al comisario y, y, pues, se dio el cambio. Me toqué un par de veces la pelota, pero fue, fue para mí muy emocionante. Y de ahí, Jorge, empieza tu consolidación, porque de a poco empiezas a jugar y te empiezas a hacer referente en Chivas, ¿no? Eh, me gustaría hacer un pequeño paréntesis en esta llegada a Chivas. Pues empiezas a jugar de medio con tensión. Siempre fuiste con tensión, después te habilitan un poco también de central, pero siempre jugaste en la parte baja, no fuiste de que, oye, a mí me gustaba meter goles o extremos, siempre por el centro. Bueno, fíjate que, eh, precisamente el profe José Luis Real, eh, me conoce desde, desde chico, ¿no? Y, 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 y él consideraba que era muy buen atacante. Él fue el que en esos tiempos se empezaba a considerar, ya no, había un mediocampista fijo y un mediocampista que, 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 que llamaban box to box, ¿no? Que ahora que es muy famoso, ¿no? Que va de, de área a área. Y yo me decía, es que tú eres un medio mixto, porque me gusta cuando vas a atacar y tienes buen remate, pero tampoco me gustaría desperdiciar tus cualidades defensivas. Entonces, me decía, cuando recuperes, abre la pelota y vete al ataque. El más buen rematador aéreo, ¿no? Que se quede, que se quede el otro con tensión, porque a él le jugaba, le gustaba jugar con dos medios centros. Este, y sí, fue, fue algo que, que yo jamás pensé tan buen, porque sí, o sea, toda mi, mi, mi carrera, en mi formación fue de, de medio defensivo o defensa central, pero siempre con la condición de, de poder ir a rematar, ¿no? Porque con, con la estatura, pues es algo que, que hay que aprovechar. Jorge, después, quizás entró Chivas en un bache, después del título de 2006, se le empiezan a tener jugadores importantes y cuando vuelve a resurgir es precisamente cuando tú llegas ese, pues, en 2010 que rompen récord, en 2011, recuerdo que califican de líderes, por ahí Querétaro los echa en cuartos, pero ¿qué sentías tú? Ya acabo de debutar y estoy en los equipos, que si de por sí es protagonista de antaño, las Chivas, uno de los equipos, si no es que el más popular de nuestro país, pero tú ya estabas siendo referente del equipo más importante en logros, en la tabla general, superlíder, rompiendo récords y el equipo más popular de México, ¿cómo te sentías tú, Chato? Pues imagínate, ¿no? Este, yo no lo podía creer, eh, estaba pasando todo muy rápido, eh, a la par, eh, estábamos jugando Copa Libertadores, logramos calificar a una final cuando, eh, se nos fueron cinco jugadores al Mundial, a la convocatoria, entonces tuvimos que los chavos, este, salir a, ahí a, a poner el pecho, ¿no? En la Copa Libertadores logramos pasar a la final, eh, y fueron experiencias increíbles, eh, te digo, todo pasaba muy rápido, eh, también, eh, íbamos a la par en el proceso de selección nacional del, del Mundial Sub-20, este, se estaba escuchando, yo recuerdo que, que, que estaba ese conflicto de las elecciones, eh, A y B de Copa América, Copa de Oro, y, y escuchaba, pues, la posibilidad de que, que se formara un equipo de Sub-23 para ir a, a jugar una Copa América y eso me emocionaba mucho, ¿no? Eh, había un, un sinfín de posibilidades de, 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 pues, de ser visto, este, de, de meterte a, a, a una vitrina que es única, que te la da la selección, y, y yo tenía todo ese, 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 digamos, todo eso por delante y toda esa posibilidad de estar ahí, y claro que Chivas te da un plus para, para que te volten a ver, ¿no? Entonces, el estar en esa etapa, el estar, este, en un club como es Chivas, pues, obviamente sabía que me estaban viendo y sabía que, que tenía que, que tener buenos resultados para, para poder, eh, ser visto y que, que, que me llamaran, ¿no? A esos, a esos procesos. Jorge, tocas dos temas muy importantes. Primero voy a tocar el de la Copa Libertadores. Llegan a esa final y coinciden que la inauguración de un nuevo estadio, ese es el partido oficial, porque el nuevo oficial fue el de Javier Hernández. Pero en ese partido oficial, dos preguntas. Primero, ¿qué significa para Chivas el cambiar de estadio, no? El mítico estadio Jalisco, ya con más de 50 años de, de historia, que, pues, básicamente las personas, desde donde vivieran, había alguna ruta fácil para llegar al estadio Jalisco. Pero ahora se van a otro inmueble, llamémosle estadio Chivas, para no entrar en conflictos en los nombres que ha tenido. Claro. Pero se van al estadio Chivas alejado, ¿no? Al poniente de la ciudad, pero hay que bajar para entrar al inmueble. ¿Cómo lo vivían ustedes desde dentro, no? Que quizás la afición lo reciente, pero ustedes sí, un estadio primermundista, pero alejado de la afición. Y muchas veces le costaba a la afición de Chivas ir. ¿Cómo lo vivían ustedes esa transición de estadios? Fue, en mi opinión, como yo lo viví, realmente nunca, el tiempo que yo estuve ahí, que yo jugué en el estadio, nunca se sintió tanto ese arraigo como, o sea, esa conexión con afición, gente, como se sentía en el estadio Jalisco. Inclusive cuando nos tocaba jugar clásicos en el estadio Jalisco, la sensación no era diferente, ¿no? O sea, se sentía lo que de verdad era Chivas ver cómo bajaban la bandera desde la gallola hasta la cancha. Era impresionante con decirte que el primer estadio que yo visité fue el estadio Jalisco, en un partido Chivas América y estando de balonero. Entonces, eso recuerdo, esa sensación y ese cariño que yo le tengo al estadio Jalisco, pues no lo tengo con ningún otro estadio, ¿no? Y el irnos para allá representó, pues obviamente, un cambio generacional, trascendental. Obviamente, pues los tradicionalistas de Chivas no lo vieron nada bien, no fue algo que fuera de total agrado de la afición. Se llamó otro tipo de afición también, ¿no? Tú sabes, los boletos más caros, el medio de transporte más caro. ¿Los consumos dentro del estadio más caros? Todo, 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 todo. De pronto ya quisieron como hacer un tipo estadio Jalisco, llenaron de puestos de comida, de tortas, de tacos afuera, pero nunca fue lo mismo y sé que hasta la fecha sigue siendo totalmente distinto. Te digo, yo creo que se llamó otro tipo de público y es válido, ¿no? Es válido, tenemos que saber soltar, saber renovar, innovar. Pero yo siendo Chivas de corazón, creo que Chivas es mucho más que eso, ¿no? A veces el reflejo está en la cantidad de personas que va al estadio, ¿no? Yo veo en otros estadios, te digo, me tocó jugar, tuve la fortuna de jugar en Torreón, en León, en Puebla y bueno, la gente está metidísima con el equipo, perdón, pierdas o ganes, ¿no? O sea, estés metido en temas de descenso o no, los estadios se revientan cada 15 días y era lo que yo no había vivido en Chivas, o sea, en Chivas en el estadio, o sea, lo viví como aficionado pero no como jugador, como aficionado, el estadio de Jalisco recuerdo que se llenaba, reventar cada 15 días para ver a las Chivas en mi etapa de formación con jugadores, te digo, para mí los últimos jugadores más emblemáticos del club Guadalajara, ahora habrá algunos nuevos, habrá algunos nuevos ídolos pero para mí generaciones como la de Ramón Morales, Omar Bravo, Medina, Bofo, Sol, Diego Martínez Reynoso en Maza, Magallón, Gonzalo Pinera Osvaldo, no Canterano, pero... Osvaldo Sánchez, o sea, yo creo que no ha habido otra, ¿no? Hasta la fecha y verlos jugar y después ser compañero de vestidor de ellos, para mí fue un sueño hecho realidad y creo que a Chivas, desde el cambio de estadio le da falta eso, ese... como te digo, esa sensación de que es gente que son ídolos pero que quieren el equipo que no... digamos que... que respetan la grandeza del club y no toman ventaja de ello, ¿no? Pareciera ser que ese conocido equipo del pueblo dejó de serlo cuando se van al estadio de Chivas, ¿no? Puede ser, te digo, para mí Chivas representa mucho más que eso, con todo respeto a la gente que va al estadio de pronto siento que Chivas se pone de moda en momentos y como dicen ahora, se sube la gente al tren del... cuando va bien, ¿no? Cuando va a la final, cuando se juegan cosas importantes que Matías Almeida, que la Conca Champions y eso veo el estadio reventar pero cuando de pronto se escuchan cosas malas la gente no va, ¿no? Entonces yo creo que Chivas es mucho más que eso, Chivas es del pueblo totalmente esa es su raíz, esos son sus cimientos Chivas es de la gente que se junta en la casa que camina kilómetros para reunirse con sus amigos que hacen de una tarde de sábado o domingo un momento amén, un momento familiar, un momento de alegría por el simple hecho de juntarse a ver un partido de fútbol no... con todo respeto sin agraviar a los que hoy consideran aficionados que compran una tarjeta que pagan miles de pesos, que pagan boletos carísimas que inclusive compran en reventa boletos... En la final de Tigre se habló de hasta 100 mil pesos Imagínate, o sea, es irreal es irreal, imagínate un niño que le dice a su papá, mi sueño es ir a ver una final de Chivas parece un chiste, de verdad parece un chiste que hoy no se pueda pero bueno, así se ha convertido esto el fútbol en esto y como te digo, sin faltar respeto a nadie es muy respetable todo eso pero sí creo que el club Guadalajara representa mucho más que la gente que hoy va al estadio Jorge, ya adentrándonos a la cancha en ese momento Chivas entra un grupo elite en México solamente dos equipos el segundo fue Chivas habían podido jugar la final de Copa Libertadores uno fue Cruz Azul acribillado por el arbitraje que no puede ganar y a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? quizás en Sudamérica no querían que un mexicano fuera campeón en un evento que invitaban al fútbol mexicano lo vivieron ustedes dentro de la cancha que quizás el arbitraje la administración no querían que Chivas ganara por nada del mundo y ahora le pasa a Tigres, ¿no? ya después sí, bueno es es muy evidente, ¿no? nosotros como mexicanos tenemos que luchar contra eso pero hemos estado muy cerca hemos estado muy cerca creo que a México le vendría muy bien que que se regresara a la Copa Libertadores no sé si si está en proceso o no porque creo que cada vez estamos más cerca de poder lograrlo y el día que se logre se va a ganar un respeto y se va a tener una una diferente visión del fútbol mexicano y y bueno tenemos que imponerlo ¿no? de alguna u otra manera el club que representa a México ahí no porque se haya hecho de mala manera sino que sabes que que te vas a enfrentar a todo eso y eso te da muchísima experiencia te da bases que que no te lo da desafortunadamente una Copa MX o una Copa la misma Conca Champions o sea ya son otras otros arbitrajes otras patadas otra afición totalmente ellos se juegan la vida en la Copa y aprendes a jugarte también la vida tú por por ganarla ¿no? y pasa en el fútbol sudamericano lo decía Jorge Segura de atrás hace unos días que allá en Colombia le decían oye es que tienes que salir a matar al rival y aquí en México no está tan arraigado eso quizás dejando al lado un poquito el tema Chivas y Copa Libertadores pues llega al tema selección también Jorge y te empezaste a hacer una habitual en selecciones menores platícame cómo recibes tu primer llamado a selección nacional mi primer llamado fue por Chucho Ramírez después del proceso del campeonato mundial en 2005 ellos quedan campeones del mundo en Perú en Perú yo llego en 2006 y en 2007 ya a punto de salir al premundial en Guatemala me parece que fue un premundial no recuerdo me llamaron un poco antes del premundial no alcancé a ir pero fue mi primer llamado a selección pues qué te digo me llamó y para mí fue increíble después de algunos meses de haber llegado a Chivas estar ahora llegar después de conocer el CAR imagínate fue algo increíble fue algo increíble que guardo en mi memoria y en mi corazón con con mucho cariño y pues sí empezó todos los 16 años después digo no desafortunadamente en ese proceso no se calificó al mundial después de haber quedado campeones del mundo fue una decepción muy grande porque yo hubiera querido tener también ese o sea yo deseaba ¿no? perdón después de haber visto a campeones del mundo en un proceso antes yo también puedo y no me tocó ir al premundial no se pasó y y bueno me tocó esperar hasta que fuera sub 20 después este mi siguiente convocatoria fue hasta que cumplí los 18 años y y sí pues a los 18 empezó todo este proceso con con Juan Carlos Chávez este la pájara para para el mundial sub 20 y después pues vienen también muchos temas en selección Jorge el primero pues el primer gran logro que tiene ese grupo es aquí en tu casa en el estadio de las chivas que ganan juegos panamericanos ¿cómo fue ese llamado y cómo viven ese campeonato de panamericanos el primer gran paso de cara a Juegos Olímpicos? bueno nosotros después de bueno antes de panamericanos tuvimos yo ya había jugado el mundial sub 20 no habíamos jugado el mundial sub 20 en 2011 también habíamos jugado la copa médica que que fue aquella polémica selección que nos fue bastante mal en el torneo porque te digo para mí fue un aprendizaje bastante grande y toca el proceso de panamericanos ¿no? un proceso que fue difícil porque lo vivimos con un estrés con una presión muy grande de haber tenido ese fracaso en Argentina en Copa América y bueno con todo lo que implicó como nos llamaban todo lo que en México representó aquel escándalo y llegamos con muy poca con muy poca fe por parte de la prensa por parte de la gente y yo creo que los panamericanos fue un paso importante para que empezara como a limpiarse todo aquello olvidarse un poco porque hicimos un gran torneo con refuerzos que fueron importantes dos de ellos este llegaron al proceso de de selección olímpica como el caso de Oribe y Chuy Corona entonces empezó a a a hacer un un amalgama muy muy buena de jugadores de grupo y de familia en la cual pues se vio reflejado al final con un campeonato olímpico ¿no? Sí después ya se van a a Esperanzas de Toulon ustedes que eran campeones también y en Juegos Olímpicos se suma Carlos Alcido ¿no? es los mayores que mencionas ¿cómo sientes el estar ahí en el Estadio de Wembley? Estadio lleno Brasil y esa generación de Brasil con Eymar con Marcelo por mencionar algunos que ahora son de los jugadores top en las ligas profesionales del mundo ¿cómo sienten ustedes como mexicanos el himno nacional el escuchar el estadio coreando muchos a México muchos a Brasil y el saber que ya estabas parado en una final de Juegos Olímpicos ¿qué te puedo decir hermano? o sea es indescriptible el sentimiento solo estás pensando bueno yo me imaginaba todo lo que había pasado estaba en el túnel y créeme que no hay peor sensación que estar parado en un túnel esperando salir a la cancha es una ansiedad que no te puedo describir pero se te viene todo esto a la cabeza no tratas de concentrarte en el partido pero se te vienen tus recuerdos de niño cuando entrenabas en la tierra cuando te llamaron por primera vez todo esto que te platico te pasa en un segundo por tu cabeza y ya simplemente sales el sol te encandila los ojos te te espabilas un poco y ya estás cantando el himno nacional con la piel erizada y aparte escuchar a miles de mexicanos cantar a la par de nosotros es algo increíble es algo increíble que bueno obviamente te da una motivación extra y nosotros íbamos sumamente motivados todo que ganar y creo que eso fue un factor importante creo que la presión la tenían ellos y se notó porque nosotros salimos con un fútbol muy alegre muy suelto y ellos si se veían un poco más estresados inclusive tuvieron ahí un par de de riñas y pleitos entre ellos y eso pues obviamente son mensajes que tú tomas y dices ya los tenemos ya los tenemos mentalmente o sea tú sabes cuando el rival cede un poco y tienes que aplastarlo entonces esos mensajes nosotros los supimos leer los supimos recibir y los supimos aprovechar Jorge tú dentro del campo cómo vives el gol que ha salido Peralta y ya están a minutos de quedar campeones olímpicos no bueno pues qué te digo aparte que bueno el primer gol fue muy emocionante porque obviamente te quita nervio te quita nervio es como me imagino nunca he tenido una pelea de boxeo pero me imagino que los boxeadores del primer o segundo round van a medir al rival van el de estudio que le llaman los rounds de estudio yo creo que los primeros minutos en el fútbol pasa algo similar y bueno llegar y meter un gancho de esa manera los 30 segundos desde que empieza el partido pues te quita un poco de nervio te quita un poco de todo ese estrés que manejas antes del partido y dices bueno puede ser algo muy bueno para nosotros y después del gol pues el equipo empezó a jugar con una frescura y naturalidad que ni siquiera habíamos podido jugar antes que no habíamos podido lograr antes y el segundo gol era una jugada que que solíamos practicar en los entrenamientos que particularmente yo yo hacía no este que le llamábamos acá en Chivas con Marco Fabián hacíamos le llamábamos la de los 5 kilos que tira estás casi en el tiro de esquina la tiran al manchón penal y un jugador que en este caso era yo venía del segundo palo al manchón penal y otro jugador que estaba en el manchón penal iba hacia el otro lado o sea en contra de para bloquear las marcas entonces hacía como un movimiento de atracción para dejar esa zona libre y la practicábamos mucho mucho tiempo nunca nos había salido ni siquiera en las prácticas nos salía tan bien y bueno estaba en la zona y dijimos vamos a hacerla y me acomodé y Oribe me dijo déjame hacerla a mí yo la hago y dije bueno yo te bloqueo la marca cambiaron posición cambiamos Oribe se bota y tú regresas al salió perfecto de verdad que salió como si estuvieramos jugando al al playstation fue te digo todos los factores todos los astros se se trataron para que México ganara y las cosas salieron mejor de lo que queríamos Jorge te haces de un lugar en la titularidad porque jugaste todos los partidos cuando eras de los que estaban cuerda floja Jonado Santos y tú estaban ahí peleando no sé si es un detonante para que vayas tú en vez de Jonathan en la polémica que él sí estuvo metido en un Copa América pero tú desde dentro del campo qué sentías oye de estar en Nayarit llegar a Chivas picar piedra llegar debutar en Guadalajara ser referente en Chivas y ahora ya ser titular indiscutible en los posolímpicos bueno pues así ha sido mi vida y mi carrera también o sea nunca he sido un indiscutible a pesar de que yo viví todo el proceso todas las convocatorias de esa selección nunca fui seguro al final estuve en duda de ir o no porque en ese entonces Héctor Herrera y Carlos Salcido estaban jugando en esa posición y faltaba un tercero y yo era el que estaba en duda estaba por ir como tú dices Jonathan dos Santos no sé qué pasó al final creo que él consideraba que tenía que ser titular o algo así no supe realmente qué pasó pero a mí ya me habían dicho que no iba a ir de verdad yo ya había llorado ya había hecho berrincha y al final me llamaron que siempre sí entonces yo los alcancé después a mis compañeros terminé yendo estando los primeros dos partidos entrando de cambio y el resto de titular entonces imagínate para mí fue fenomenal de estar llorando de verdad en un baño pensando que no iba a ir a estar primero en un banquillo entrar de cambio y después ganarte un puesto titular fue fenomenal o sea yo por eso al final lloraba de alegría lloraba por todo lo que había vivido y digo así ha sido mi carrera de golpes de altibajos pero siempre trabajando duro porque sé que que haciendo las cosas así algo puede algo magnífico puede pasar ya me ha pasado entonces estoy seguro que algo puede pasar se transforman las lágrimas de tristeza a felicidad de estar ganando un oro olímpico para cerrar el tema selección platicame un poquito no te toca estar afortunadamente en ninguna de las dos polémicas primero es una polémica en la selección mayor del tema dopaje del clenbuterol que si estaba o no en la carne que si fue consumido por formas deliberadas de los compañeros tuyos y después pues lo que ya sabemos todos en Copa América que ocho jugadores son separados por estar con mujeres de la vida galante ya vemos en Sudamérica y entran al hotel separan a esos jugadores tú estabas ahí en esas selecciones ¿cómo lo vives tú como compañero de ellos que unos son separados por dopaje y otros por la fiesta? pues que te digo yo tenía 19 años en aquel entonces y pues no eres lo suficientemente maduro para asimilarlo era un momento muy muy difícil de mucho estrés yo veía la cara de los técnicos de los directivos desencajada no sabían qué hacer imagínate tus líderes verlos así es bueno en dónde me recargo en quién me respaldo porque pues al final son gente que se vuelve en tu familia tus compañeros tus hermanos y y verlos ahí que los separaron que les quitaron la ropa de selección que que fue de verdad algo un castigo tajante ¿no? que que bueno decíamos o sea pues no es para tanto ¿no? o sea algunos tenían familia en aquel entonces y y nosotros era lo que más nos pesaba o sea yo era muy muy joven y trataba de darles mi apoyo si eran momentos muy muy difíciles no había palabra que los lograra motivar o emocionar o consolar y a dos o tres días de empezar un torneo de la magnitud de Copa América pues es 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 algo que te pega ¿no? y obviamente no es un justificante pero no es justificación mejor dicho pero si pasó ¿no? yo creo que al final terminó pesando fueron ocho jugadores que tenían un proceso importante que eran en su mayoría titulares en mi experiencia fue algo algo que que no le desea a nadie que 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 viva porque yo me lo tomé muy personal y y me estresé mucho lo sufrí tanto como ellos y bueno seres humanos jóvenes que que cometen errores y y ya está ¿no? pero creo que en ese entonces se les castigó perdón de manera muy severa Jorge y después de ya el tema selección regresas a Chivas y empiezas a hacer ya tu tu proceso en el rebaño sales a préstamo y estás brincando ya nos decías juegas por ahí en Santos en Puebla y llega un momento en el que eres víctima del pacto de caballeros porque no puedes contratarte dentro del fútbol mexicano y te tienes que ir a una liga de de Chipre ¿no? pero ¿cómo viviste el primero estar brincando de equipo equipo en préstamo y el otro no poder contratarte porque Chivas dueño de tu carta a pesar de que ya había vencido tu contrato el pacto de caballeros te pega ¿no? Mira eh yo jamás me atrevería a hablar de de mal de Chivas eh tampoco o sea el pacto de caballeros depende del contexto que ustedes quieran darle ¿no? yo nunca di declaraciones con respecto a eso eh primero los préstamos pero Chivas nunca nunca me puso trabas en préstamos eh cuando fui a Santos les pedí oportunidad de que de que me dejaran ir cuando fui a Puebla también termino en Puebla y termino mi contrato con Chivas y ellos no tenían la intención de renovarme entonces este yo sabía que que pues con libertad te puedes ir de manera más más fácil al extranjero ¿no? mi representante y yo hablamos y creímos que era lo mejor eh pero eh con respecto al pacto de caballeros no te digo que fui víctima porque nunca intenté contratarme en México ¿sabes? nunca tuve una opción real y no sé si hubiera sido una traba o no pero coincidió que terminé mi contrato y que me fui entonces los medios le dieron un contexto eh de diferente a esto ¿no? o sea lo quiero aclarar porque así pasó nosotros buscamos cosas afuera pero coincidió que yo había terminado recién que estaba este tema muy vigente del pacto de caballeros eh que creo que aún está en duda ¿no? te lo digo que hasta la fecha yo no he tenido eh la experiencia eh en carne propia de del pacto de caballeros porque no he intentado contratarme en México eh si en algún momento intento hacerlo y me pasa pues lo diría abiertamente ¿no? este ¿sabes qué? no me puedo contratar porque hay esto pero no tengo la certeza de que de que pase así que que hasta la fecha te digo estoy bien con con el club Guadalajara porque hasta el último momento me cumplieron y y bueno el hecho de que no me hayan querido renovar me dio me abrió otras puertas en otros lados te digo ahora eh tengo la oportunidad de jugar en este en otros países y también estoy muy contento por ello ¿cómo fue tu estadía fuera de México? ya lo platicabas hace un momento que no te pesó salir de con tu familia a los 13 14 años para venirte a Guadalajara a pesar de que había cuatro horas de distancia en vehículo de tu casa a donde estabas ahora no te vas de estado te vas de continente ¿no? te vas a jugar a la liga de Chipre ¿cómo te va en aquel lado Jorge? fue un salto importantísimo para mí un sueño siempre tuve la ilusión de jugar en el extranjero y ver qué tan capaz realmente soy ¿no? porque el ir a jugar torneos internacionales el representar la selección sí te da minutos internacionales pero una cosa es vivirlo realmente todos los días ¿no? el sacrificar muchas cosas familia comida que sobre todo es lo que más extraña ¿no? la comida barreras del idioma pues todo todo te reta te reta te hace crecer y pues para mí fue algo que me ayudó muchísimo que me descubrí en muchos sentidos creí que que estaba peor en la cocina por ejemplo creí que estaba peor en el inglés que estaba peor en otras cosas que no me había puesto en práctica y en este año lo puse en práctica y me di cuenta que bueno tengo otras capacidades que quizás no conocía te digo me retó este este año estar allá como jugador si te puedo decir que 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 en lo futbolístico si me quedé un poco decepcionado de lo que es la liga a pesar de que es Europa y se juegan puestos europeos creo que si hay mucho más nivel aquí mucho más nivel por mucho pero bueno a veces uno se se ilusiona por ser Europa por ser pues otro país pero pues fue una decisión el terminar con mi contrato en Chipre por eso porque creo que era un lugar en el que no podía trascender a más que de pronto también te pierdes del mapa te pierdes de los reflectores a pesar de que estés jugando nadie te voltea a ver o sea te lo digo así nadie te voltea a ver y y bueno quedarme otro año allá representaba pues perderme también un año más de acá yo creo que España ahora que 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 busco esta oportunidad allá es porque creo que entras otra vez un poquito más en en este mapa de de fútbol Europa México este creo que estás más cerca también de de poder regresar acá que también me ilusiona regresar al fútbol mexicano pero si ahora tengo la posibilidad de de poder jugar en Europa de poder dar un brinco importante allá pues también este es algo que me ilusiona regresando un poquito al agradecimiento Jorge estás a días de viajar allá para España como se da tu acercamiento hacia hacia el club es segunda división en España pero el nivel obviamente ya es la liga española no te estás jodeando incluso en Copa del Rey con Barcelona con Real Madrid juegas este para puestos de competiciones en Europa y pues cómo se da acercamiento allá de Jorge Chaton Enríquez al fútbol español bueno para empezar pues ellos se enteraron que yo había rescindido en enero yo estaba en busca de más bien en espera de de unas opciones que mi agente tiene importantes en Japón pero que desafortunadamente se podrían dar hasta el verano entonces sale esto me llaman y me dicen que en España puedes jugar cuando hay un jugador que haya terminado su contrato desde el 31 de enero como fue en mi caso y yo bueno fenomenal vamos a hacerlo vendrías a la recta final seis partidos siete o seis partidos y se nos ayudarían bastante porque están jugando la permanencia de la categoría están jugando la clasificación el siguiente año Copa del Rey entonces son dos cosas sumamente importantes que tanto ellos me van a ayudar con con esta oportunidad y yo también pretendo ayudarles en sus objetivos así que el acercamiento se da así me llamaron por teléfono ahora estamos en los trámites correglamentarios de visa de todo esto y bueno con la esperanza de que ya el próximo martes podamos viajar a España Jorge que se vienen para el futuro del chatón Enríquez para terminar con tu carrera profesional seguir allá en España conseguir el objetivo obviamente Copa del Rey la salvación en caso de conseguirlo seguir y sacarte la espinita de poder jugar Copa del Rey o ya quieres regresar a México para ponerle fin a tu carrera no mira no sé si me veas tan viejo o que pase creo que todavía tengo muchas cosas por cumplir no pasa por mi cabeza terminar por mi carrera tengo 28 años me considero un jugador joven probablemente el fútbol mexicano después de los 25 te empiezan a considerar un jugador viejo pero me siento pero vamos a ponerlo con 46 todavía no imagínate este creo que me falta mucho por dar considero que es uno de los mejores momentos en mi carrera mentalmente físicamente me siento muy bien y bueno estoy listo para demostrarlo para ponerlo a disposición de la gente que confía en mi y voy a tratar de hacerlo al 100% porque ahora esta gente está volteando a verme a pedir que vaya y ponga a sus servicios mi trabajo y voy a hacerlo de la mejor manera Jorge para terminar con un tema paralelo me llama la atención que me hablabas de dos personalidades en Chivas importantes para ti el Güero Real y Efraín Flores los dos han sido característicos como formadores en el rebaño ahora ya no están y pareciera ser que a Chivas es lo que le falta la gente de cantera porque ahorita te pones a ver en el equipo titular y son pocos los canteranos de Chivas hace rato decías la generación de 2006 que a lo mejor de 11 eran 7 u 8 y los pocos que no eran canteranos como el Bofo marcaban la diferencia ahora hace falta eso es al revés canteranos podemos decir Agudiño de los titulares Beltrán que va tomando un lugar ahí pero son muy pocos faltará algún formador en Chivas o que es lo que sucede con Guadalajara mira yo creo que mi experiencia la línea de rendimiento de Chivas ha sido así históricamente desde que yo llegué en 2006 fue como un pico demasiado alto después como tú hablas de este bajón después en 2010 volvió a subir después se volvió a desmantelar el equipo y recuerdo un torneo con Benjamín Galindo como técnico que debutó como a 20 chicos por falta de plantel y ahí sí todos los éramos de cantera pero pues no podíamos sostener al equipo nos metimos en problemas porcentuales y creo que ahora también pasa lo mismo viene este boom con Matías Almeida con jugadores importantes y después como que se desarma un poco el equipo se viene abajo otra vez están metidos en problemas porcentuales pero la solución ahí está o sea los ejemplos ahí están jugadores importantes jugadores que sientan y como tú dices jugadores que que tengan esa identidad con el equipo creo que sí fue una generación muy importante la de los 89 90 91 que fue la que me tocó a mí estar con jugadores como Marco Fabián Miguel Ponce Ulises Dávila Jesús Sánchez por mencionar algunos nos salieron muchos jugadores que rompieron procesos que los metieron y se quedaron y ahora sí creo que falta eso hay jugadores que de pronto les dan una oportunidad en la copa y dicen no pero es que yo quiero jugar en la liga y de verdad no saben lo que se están jugando y la oportunidad que tienen al estar representando ese equipo pero bueno el día que lo entiendan seguramente cambiará su manera de ver la perspectiva en la que ven cada juego en el que participan Jorge en Chivas se había sido característico un técnico de casa que supiera lo que es el rebaño ahorita decías Benjamín Galindo sabemos lo que hizo en Chivas hablábamos de José Luis el Güero Real de Efraín que aunque se hace en Atlas es gente de Chivas ¿no? ¿cuál es el técnico ideal ahora para Chivas? los últimos dos no llegó ninguno de casa Matías que es un triunfo rotundo y José Saturnino Cardoso que es el inverso de Matías Almeida pero ninguno de los dos tenía pasado rojiblanco ¿cuál es el perfil que debería cumplir el técnico ideal para Chivas dejar a Beto Coyote o buscar algún otro no sin nombres pero con el perfil del técnico de Chivas? mira yo estuve seis años aproximadamente en primera división y en esos seis años tuve cerca de catorce técnicos o sea te puedo hablar de técnicos como si fuera especialista porque conocía a muchos y a todos les aprendí algo yo creo que esta vez pasa más por el jugador ¿sabes? no va a llegar alguien con una varita mágica y va a ser que ganen todos no considero que Pepe Cardoso sea un mal técnico tampoco Beto Coyote lo conozco lo tuve en mi formación pero como ellos tuve muchos que cualquiera pudiera llegar y ser un entrenador importante estoy hablando de Chepo de la Torre Nacho Ambriz el mismo José Luis Real John Banshee Banshee para ser exactos que muchos aquí Banshee tú que lo tuviste te corrigió con su opinión Banshee La Volpe Efraín Flores imagínate desde Raúl Arias Kirarte estoy hablando de técnicos que tienen o sea que vienen de fuera o que son institucionales y que salieron ¿sabes? pero que tienen mucha capacidad entonces yo creo que hoy pasa más por el tema jugador porque cualquiera de estos que te mencioné pudiera llegar y hacer las cosas bien poner un buen planteamiento poner un buen sistema pero si no se logra entender con el grupo si no llega a tener esa conexión con el jugador o el cuerpo técnico yo creo que ninguno como te decía va a ser va a ser magia Jorge por último a la cámara dile a algún chavo algún niño que tenga el sueño de ser futbolista ¿qué consejo le da Jorge Enríquez para poder cumplir su sueño? a ver no me considero un motivador en absoluto pero pues que como les dicen sus papás y sus amigos nunca se rindan a veces al final cuando parece que todo está por terminar o que está por echarse a perder surge algo muy lindo y es como se los digo como ejemplo a mi me ha pasado cuando parece que todo se está cayendo a pedazos es cuando me ha ido mejor entonces no se decepcionen no se desesperen sean pacientes y sobre todo nunca nunca paren no dejen de trabajar no dejen de entrenar no dejen de soñar sobre todo y bueno estoy seguro que algo magnífico les va a pasar en sus carreras desde eso lo mejor y que bueno ojalá un día podamos hablar de ustedes en este tipo de entrevistas Jorge muchísimas gracias es un verdadero placer platicar con tu gracias muchas gracias también a ustedes por el favor de su atención no duden en estar al pendiente de todas las redes sociales de Legends MX en estos cara a cara también con leyendas como lo es Jorge el chatón Enrique ya lo conoció usted un poquito más pero bueno siga al pendiente de todas las redes sociales de Legends hasta la próxima